Bienvenidos, Puerta del Cielo y Disipulado Infantil presentan los 7 días de la creación. Recordemos, aprendimos que en el sexto día Dios creó los animales terrestres y también creó al hombre a su imagen y semejanza para que gobernara sobre los animales, las plantas y la tierra y los bendijo Dios diciéndoles que se multiplicara. Dios desea que en este día el carácter de Jesús sea formado en nuestra vida a través del jardín espiritual que Dios pone en nuestros corazones por medio del segundo Adán, quien es Cristo Jesús. Cristo quiere habitar en el jardín de nuestros corazones mediante la obediencia hacia su palabra y esto es posible cuando el Espíritu Santo permanece en nuestras vidas. Dios pesa nuestros corazones y la entrega que tenemos hacia Él. Ahora veremos El séptimo día El reposo de Dios ¡Hola, hola discípulos perseverantes del Señor! Pues sean bienvenidos en esta enseñanza sabatina que está impartiendo Puerta del Cielo y Disipulado Infantil. Espero que en esta última enseñanza aprendan mucho y toda la enseñanza la guarden en su corazón y en su mente. Pues, ¿están listos? ¡Comenzamos! Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Libro de Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3 En este séptimo día que es el último día de la creación Dios ya había terminado todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Y después de haber terminado toda esta hermosa creación dice la palabra en Génesis 2.2 que Dios descansó de toda su obra. Y lo importante de este séptimo día es que Dios lo bendijo y lo estableció como día santo. Seguramente has escuchado antes la palabra santo o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia y para la mayoría de las personas esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es como Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Pero, ¿por qué Dios santificó este día? ¡Ah! Pues para que tengamos la bendición de tener comunión con Dios dándole el culto a Él. Tú le puedes dar el culto a Dios adorándole, escuchando su palabra. Porque los otros días tenemos que trabajar o estudiar, pero este día lo apartamos para Él. Pequeños, hoy hay una gran enseñanza para nosotros. Así como vimos que cada día tiene un crecimiento espiritual, Dios está comenzando la obra en ti y en mí hasta llegar a este séptimo día. Y debemos desear llegar a la meta, que es estar en el reposo eterno con nuestro Señor Cristo Jesús. Y estar en el descanso o en el reposo de Dios no quiere decir que sólo nos cruzaremos de brazos o estar sin hacer nada, sino que el descanso es que tú permanezcas en el Señor, conociéndolo, porque es Dios quien está haciendo la obra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Entonces, ¿te gustaría llegar al reposo? ¿Qué es la meta? Pues entonces adelante. Continúa siendo un discípulo perseverante del Señor. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a llegar a este día. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que hoy tú nos permitiste escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, que tú nos ayudes a pasar cada día de la creación y que podamos llegar al último día, al séptimo día que es el reposo, a llegar a estar contigo y a habitar en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bendijo a Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¡Guau! ¡Qué bella vista! Desde aquí podemos descansar, reposar. ¡Oh! ¡Hola, mis discípulos! ¿Cómo están todos en casita? El día de hoy, como pueden ver, no hay actividad porque en el séptimo día Dios reposó en la creación. Así como Dios reposó en nuestra obra, nosotros también encontraremos nuestro reposo en Cristo Jesús porque Él es nuestro reposo de todas las obras de nuestra carne, que es nuestro pecado. Muchas veces nosotros reposamos porque estamos cansados en la playa, en la cama, en nuestra casa viendo la tele, pero no es reposar. Pero en la enseñanza espiritual no es reposar de esa manera. Es permitido descansar, como yo lo estoy haciendo ahora. Pero nuestro verdadero descanso en nuestra vida espiritual es que descansemos en Cristo Jesús de toda obra de nuestra carne y vivamos en oración, en adoración y buscándole y amándole a Él con todo nuestro corazón. Y vivamos ahora en sus obras. Ahora los invito a que podamos ir a adorar a nuestro Señor con la siguiente canción. ¡Hasta luego! ¡Bendiciones! ¡Bye! La canción Chicos, es hora de adorar al Señor y hoy invité a un discípulo perseverante del Señor llamado... ¡Ellán! Entonces, es hora de cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos y orar también, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero caminar de tu mano en el jardín, anhelo recibir lo que tú tienes para mí, amado, cerca de ti quiero estar. Yo te buscaré y te encontraré, aunque quiera que estés, amado. Estoy apasionado, estoy desesperado, por encontrarte a ti. Tú eres mi canción, eres mi inspiración. ¡Gracias! 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 alejar de ti. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, gracias porque estás en mi corazón, porque me dejas aprender más de ti y cuida a mis amigos. Cerca. Cerca de ti yo quiero estar cerca no me quiero alejar cerca de ti yo quiero estar cerca no me quiero alejar ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni los ángeles ni principados nos podrán separar de ti ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni los ángeles ni principados nos podrán separar de ti y siempre 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 contigo estaré y siempre y siempre contigo Señor amado mío no me quiero alejar de ti no me no me quiero alejar de ti de ti no me quiero alejar de ti Padre Padre gracias porque nos permites acercarnos a ti desde temprana edad Señor te buscamos y encontramos en ti Señor el descanso Señor tú eres nuestro descanso en el nombre de Jesús Amén Memorizar Hebreos 4.10 porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas repite después de mí porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas Hebreos 4.10 niños hoy concluimos el último día de los días de la creación la próxima semana tendremos un video especial para recordar cada uno de las enseñanzas así que te esperamos la próxima semana no te lo pierdas adiós en el principio Dios creó los cielos y la tierra el día y la noche al otro día se paró las aguas y creó los cielos al tercer día Dios creó las plantas los árboles las flores y el mar que bueno es dijo Dios que bella es la creación que bueno es dijo Dios que bella es la creación al cuarto día Dios creó el sol la luna instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él Proverbios 22 6 Dios creó